Tras una reunión entre el personal administrativo, así como de Bienestar Animal de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, se determinó que con Torcanino no entrará a las instalaciones a llevarse a las mascotas que se encontraban en el lugar, este próximo viernes 13 de julio, fecha que se tenía como plazo para reubicar a los 22 canes que se encuentran dentro de la institución. Fue la maestra Diana Isela Rodríguez Durón, responsable del proyecto de Bienestar Animal, quien mencionó que estarán buscando una familia que desea adoptar alguno de estos canes, por lo que serán promovidos en redes sociales, así como este importante medio de comunicación. Además, se informó que la universidad tendrá un convenio con control canino para evitar que más perros ingresen a la institución, por lo que cada semana harán una limpieza de canes, ya que estos ponían en riesgo a otras especies que se tienen en el lugar. Como expresó la docente de esta institución, Diana Rodríguez. Me dieron seis meses. Ese terreno va a estar por seis meses. La universidad me va a seguir dejando trabajar en el campus, a que sigamos supervisando, a que no haya ni un perrito más, ninguno. Porque van a ser también como un convenio con control canino, a que cada fin de semana va a entrar a hacer limpieza, a sacar a los perritos que encuentran por ahí. Para Enlace 13, Denisa Maniego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!